¡Suscríbete al canal! Estaban esperando este momento, perdón, y ya llegó, así que estamos en feria y es una bendición para todos. ¿Cómo sentiste ese público, Mayito? Después de estar dos años en Pará, regresas a Cali, Feria de Cali, ¿cómo lo palpaste ese público caleño? Para mí es muy especial porque desde hace muchos años me han invitado, pero en la 64 edición estoy haciendo un homenaje con Pedro Calvo y Mayito Rivera, el homenaje al maestro Juan Formel y dentro de la programación oficial de la feria me siento honrado de tener esta oportunidad y el público lo recibió tremendamente bien. El concierto fue tremendo y nada, muy contento y muchas gracias a la feria. ¿Qué nos está dejando este 2021 para ti, Mayito? ¿Qué nos deja? Mucho trabajo, he tenido mucho trabajo, gracias a Dios, independientemente del COVID y toda la situación. He estado por Europa, trabajando, haciendo producciones musicales, discos diferentes y siempre en la etapa creativa, en la etapa creativa. Para nosotros los artistas no paramos, nosotros seguimos tratando de buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades de trabajo y nada. La bendición de tener salud es lo primero y haber pasado todo este tiempo y llegar a un año nuevo en salud es una gran cosa. De por sí estar en la feria de Cali con salud ya es un privilegio. Ya es un privilegio, ya exactamente lo decía, por eso le quiero desear muchas felicidades a este pueblo de Colombia y muchas bendiciones para el 2022 con mucho cariño, siempre agradecidos de verdad de todo corazón de Cali y de Colombia. Bueno mi hermano, cerrás hoy 30 en Jamundí. Sí, voy a estar esta noche en los guayabales de Jamundí, el día 30 que es hoy. Entonces nada, los esperamos a todos, concierto de Mayito Rivera en vivo y vamos a cantar las más lindas canciones de la Bambam de Cuba. ¿Algún proyecto pendiente para el 2022 que nos adelantes? Muchos proyectos, pero todavía no está concreto, giras en Estados Unidos, presentaciones en Nueva York, presentaciones. Soy un artista solista que me muevo libremente y tenemos muchas oportunidades, así que espero que todo se dé. La bendición primero y Dios mediante. Así es, Mayito, un mensaje de feliz año. Ya terminamos el 2021 para todos los televidentes de Cali TV. Yo vivo en la feria con Cali TV con Mayito Rivera. Bueno Junior, para toda la gente de Cali TV, con mucho sentimiento y mucho respeto. Señores, ha sido un año difícil, pero nunca nos vamos a detener. Levanten el ánimo, levanten la fe y crean en todas las posibilidades que le ofrece la vida. Cuídense mucho, cuidarse la salud, cuidar a la familia y ser creativos. Es la mejor forma de enfrentar el año próximo con mucho cuidado y mucho interés en la vida. Bueno Mayito, mi abrazo, éxitos, bendiciones. Ahí está entonces Mayito Rivera, ya también viviendo la feria con el canal Cali TV. Aquí estamos en feria. Vive la feria con Cali TV.